La Escuela Nacional de Antropología e Historia fue creada en el año de 1938 en un contexto histórico muy particular que es el cardenismo. Ya con la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia que sucede al año siguiente, lo que vamos a encontrar es una vocación mucho más cercana a las preocupaciones sociales y muy concretamente al papel que juega la población indígena dentro de la construcción de este nuevo país que es el que emana de la Revolución. Y en ese contexto es preciso tener especialistas, tener científicos, tener estudiosos que tengan un conocimiento cabal de esta población para poder enfrentarla desde el Estado y poder atenderla de diversas maneras. Por otro lado, las preocupaciones que son propias de la escuela en sus orígenes, del instituto, en su fundación y que persisten hasta nuestros días tienen que ver con velar por el patrimonio cultural de este país. Esta escuela imparte siete carreras. Realmente las aportaciones de nuestras carreras son múltiples, están incrustadas en muchos nichos del conocimiento, de la enseñanza, de la práctica. El antropólogo investiga, el antropólogo enseña, el antropólogo incide en procesos sociales, el antropólogo se involucra en procesos ciudadanos que tienen que ver con poblaciones indígenas y no, el antropólogo reflexiona acerca de la realidad social. Esta escuela es campeona en la cantidad de premios nacionales que tiene y lo seguirá teniendo definitivamente. Lo que tiene que hacer la escuela y es su obligación es estar permanentemente al pendiente de los cambios en la dinámica social y adecuarse a ellos. La temática indígena no tiene nada que ver como la investigamos y como la entendemos hoy a como se entendía hace 30, 40 años o como se entendió en los orígenes, porque la propia población indígena ha mutado, ya no es la misma. Tener una mirada abierta, una mirada fresca siempre sobre la problemática que nos es propia, que es muy vasta y los enfoques que están circulando a nivel internacional porque no estamos tampoco aislados del resto del mundo. Yo quiero que estos 80 años sirvan como un escaparate para que podamos realmente comunicarnos con la sociedad, dar a conocer allá afuera de estas cuatro paredes lo que ocurre en esta escuela, lo que hacemos. Hacemos cosas maravillosas, formamos gente de primera. Seguimos siendo una escuela de punta. La antropología mexicana es una de las primeras del mundo. Se mantiene vigente. En algunos lugares ya no quieren hablar de antropología y han cambiado las definiciones de los departamentos donde se enseñaban estas disciplinas. Nosotros no, aquí estamos, con 80 años de juventud aún.